La aparición de las bombillas de LED ha transformado el universo de las bombillas. Pero, ¿cuáles son sus ventajas reales? Bien, esto es lo que vamos a descubrir a continuación. Vamos a investigar tres tipos de bombillas. Las que funcionan con tungsteno, las fluorescentes y las LED. Las bombillas incandescentes, o sea, las que todos conocemos, utilizan el mismo mecanismo desde hace 150 años. Estas funcionan de la siguiente manera. Una pieza de metal, en este caso un filamento de tungsteno, alcanza una temperatura muy elevada que produce un destello. Lo que es genial es que el tungsteno puede alcanzar temperaturas altísimas sin llegar a fundirse. Pero el problema de esta bombilla es que de toda la energía consumida, solo el 10% se utiliza en la luz. Una bombilla de 60 watts emite 6 watts de luz. El resto se pierde a través del calor, que además hace que estas bombillas puedan quemar. Este tipo de bombilla, muy ineficiente, está prohibida en una treintena de países, así que no la busquen en la ferretería de la esquina. Una bombilla incandescente tendrá una vida de entre 1.000 y 2.000 horas, es decir, de 5 a 8 meses. Es la reina de las bombillas, la más utilizada y la menos cara de todas. Otros tipos de bombillas, las fluorescentes, funcionan mediante reacciones químicas. En general están compuestas de vapor de mercurio a baja presión y de fósforo, que una vez estimulado por la electricidad, produce ondas ultravioleta que hacen que la bombilla luzca y se ponga fluorescente. El resultado es una luz blanca, y a diferencia de las bombillas de tungsteno, el 70% de su energía se aprovecha. Pero, porque hay un pero, este tipo de bombillas tienen un gran inconveniente. Son altamente contaminantes y pueden dañar nuestra salud, especialmente cuando se rompen. Pueden llegar a liberar 4 gramos de mercurio, una cantidad suficiente para contaminar 18.000 litros de agua. Además, algunas bombillas, al no estar cubiertas correctamente por una capa de fósforo, dejan pasar los rayos UV, que son muy malos para la piel. Eh, no te hagas el gracioso, ¿eh? Y no, no me pongas morritos. Las bombillas fluorescentes pueden durar hasta 25.000 horas, que se traducen en unos 6 años de utilización. Una bombilla de este tipo equivale más o menos a unas 10 bombillas de tungsteno. La última en ver la luz en el universo de las bombillas es la LED. LED significa diodo electroluminiscente. La electroluminiscencia es un fenómeno óptico y eléctrico en el cual un cuerpo emite una luz en reacción a una corriente eléctrica que lo recorre o en reacción a la fuerza de un campo eléctrico. ¿Qué tal? ¿Bombillas? Este tipo de bombillas tiene una vida útil de 50.000 horas, lo que significa que si están encendidas durante unas 8 horas al día, pueden llegar a durar hasta 17 años. Una bombilla LED utiliza 84% menos energía que las bombillas incandescentes. Por ejemplo, para producir 800 lumens, es decir, el equivalente de 60 watts, una bombilla fluorescente consumirá entre 13 y 15 watts, mientras que una bombilla LED solo gastará entre 6 y 8 watts. Además, no contaminan, porque una vez utilizadas, el 95% de sus componentes se pueden reciclar. Y por si fuera poco, se puede cambiar su color a distancia utilizando un telemando, un teléfono o un temporizador. Pero no todo es color de rosa, o el color que se escoja. Al día de hoy, estas bombillas son mucho más caras que las otras, pero poco a poco eso empieza a cambiar. Hoy se puede comprar una bombilla LED por unos 6 euros, que sigue siendo algo caro, pero que representa un enorme ahorro energético a largo plazo. Podemos decir que siguiendo la evolución de los LEDs, la revolución en el mundo de la iluminación va a ocurrir, pero siempre respetando a la naturaleza. Brillante, ¿no? Brillante, ¿no? Brillante, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.